De acuerdo al cronograma establecido en la circular número 1 emitida por el Comité de Garantías de la Universidad del Magdalena, el viernes 19 de noviembre se llevará a cabo la jornada de votación virtual, donde estudiantes, docentes y graduados elegirán a sus representantes ante el Consejo Superior y el Consejo Académico. Este viernes tendremos la oportunidad de una participación de todos los estamentos para elegir a sus representantes en el Consejo Académico y Consejo Superior de la Universidad. Esto es muy importante ya que permite que las decisiones y las cosas que se decidan en esta universidad tengan el concurso de todos los estamentos para un éxito y un mayor desarrollo de nuestra institución. La comunidad universitaria puede hacer su ejercicio de votación en la página eleccionesunimagdalena.uda.edu.co Esta plataforma estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para todas las personas habilitadas en el censo electoral. Ha sido un proceso bastante dispendioso, largo, pero el interés que hemos puesto, el interés que ha puesto toda la comunidad universitaria y los candidatos, se ha logrado un éxito importante y una participación que va a ser significativa en cada uno de los estamentos que se están eligiendo. La jornada de votación contará con la presencia de autoridades invitadas que vigilarán el cumplimiento de los principios establecidos en el Acuerdo Superior Número 11 de 2021. Universidad del Magdalena. Aún más influyente e innovadora.